Hola, el tip que de hoy tiene que ver con el uso de los estilos escandinavos. Estos se caracterizan principalmente porque en las piezas principales o las más grandes van en tonos muy neutros como los grises. Adicional a eso, existe el uso de maderas claras, en este caso roble natural. Y por otro lado, se contrastan los espacios con colores inesperados, muy vibrantes y eléctricos como el cojín que está acá. Seguramente, si quitáramos ese cojín, este espacio ya no tendría esa vibrancia que tiene actualmente. Este es un espacio escandinavo que cae. Te esperamos un poco. ¡Gracias!